Bueno, y en las últimas horas el Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso de paz con el Grupo Armado de la Segunda Marquetalia. En este documento, la Segunda Marquetalia rechaza los secuestros y afirma querer contribuir a la paz total. Por medio de este comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, anunció el inicio formal de los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez. El documento está firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, alias Iván Márquez y Carlos Martínez, el embajador de Venezuela en Colombia. Desarrollar de manera inmediata acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto y puesta en marcha de transformaciones para la construcción social, ambiental de territorio, definición de agenda y protocolos de negociación. Reafirmamos nuestras coincidencias en torno a la necesidad de la construcción de paz para Colombia. En el escrito, la Segunda Marquetalia afirma el compromiso de no realizar secuestros con fines económicos. La Segunda Marquetalia reitera su compromiso expresado en el manifiesto fundacional de agosto de 2019 de desmarque total de las retenciones con fines económicos y priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y demás gente pudiente del país. Los expertos aseguran que es un acercamiento positivo para Colombia, siempre y cuando la Segunda Marquetalia cumpla todo lo acordado y prime la vida de toda la población civil y también la de las fuerzas militares. A estas personas no les queda otro camino sino la jurisdicción ordinaria, es decir, deben someterse al actual esquema normativo que tenemos en Colombia. Eso significa que se debe plantear un nuevo panorama jurídico para debatir cuáles son las condiciones del sometimiento, si hay beneficios, si va a haber disminución de penas, pero lo cierto es que hoy en día ese marco jurídico no es claro. Por lo tanto, creo que si el gobierno no hace un gran esfuerzo por clarificar estas condiciones, posiblemente este anuncio pasará a ser palabra vana, es decir, solamente un efecto en medios de comunicación que a la final no va a terminar en absolutamente nada. Aún falta por definir las fechas de la primera mesa de diálogos y quiénes estarían presentes en ella. Frente al anuncio del gobierno y la segunda Marquetalia de iniciar un proceso en búsqueda de la paz, Cable Noticias verificó cuáles son las zonas de injerencia de este grupo alzado en armas y las redes de apoyo que lideran. Andrea, ¿en dónde opera este grupo armado y cuántas personas tiene a su manto? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, esta estructura armada en la actualidad tiene injerencia en cinco zonas del país. Estamos hablando de Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá. En la actualidad cuenta con 1.751 hombres y mujeres alzados en armas. Tras abandonar el acuerdo de paz en el año dos mil dieciséis, alias Iván Márquez reapareció retomando las armas y creando el grupo armado ilegal llamado la segunda Marquetalia en agosto del dos mil diecinueve. Pareciera que más que blindar la paz, lo que quería Santos era derrotar a Uribe, exponiendo así el más importante logro de Colombia en las últimas décadas al albur de la mentira, la politiquería y la manipulación. Desde esa fecha, esta estructura se presencia en cinco regiones de Colombia, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá. Este grupo armado residual tiene alianzas con otras estructuras armadas, como los comandos de la frontera, la dirección nacional y la coordinadora guerrillera pacífico. En esta última están los frentes de Diomer Cortés, Ariel Aldana, Iván Ríos, Oliver Sinisterra y Alfonso Cano. Estas hacen parte de las disidencias de las FARC. En junio del año dos mil veintidós, alias Iván Márquez fue atacado en su campamento en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, en Venezuela. Tras los hechos, se había especulado que estaría muerto luego del ataque. Sin embargo, dos meses después, la segunda Marquetalia, por medio de un comunicado, desmintió esta versión y aseguró que el máximo jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, estaba vivo y se recuperaba de las heridas. En esta misma estructura también estaban Jesús Santrich, quien murió en mayo del dos mil veintiuno, Edison Romaña, quien fue asesinado el cinco de diciembre del dos mil veintiuno, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quien también falleció el mismo día que Romaña. Esto en medio de una emboscada en el estado de Apure, en Venezuela. En la actualidad, la segunda Marquetalia tiene a su mando mil setecientos cincuenta y un hombres y mujeres alzados en armas.